Ando manejando por las calles que me besaste Oyendo las canciones Oye Mindalia, me enteré que se fue tu hija para Miami Oh, ¿y en qué está trabajando? En un gogo ¿Y qué es eso? Eso te pasa por no llevarla a la iglesia cuando chiquita Mira la mía, bautizada y dueña de una empresa en Miami Ah, te dejo que me está llamando mi hija la empresaria Dios mío, la juventud está perdida Dime mi niña ¿Qué hace mami? Nah, aquí que estaba hablando con una amiga mía Que dice que la hija está trabajando en un gogo allá en Miami Te he oído hablar de eso En un gogo Ah, sí, algo me han comentado de eso Pero yo nunca he puesto un pie ahí Tú sabes que eso no es lo mío Yo sé mi niña, yo sé Si yo te lo dije que te va súper bien Tienes una compañía Sin tener que hacer nada de esas cosas Oye mami, para lo que te llamé Te mandé un combo de comida con Cubatel Que me descargué la aplicación Y tienes una oferta buenísima De la vida Ay mija, el refrigerador de la casa y yo Siempre vamos a estar agradecidas contigo Dale mami, te dejo Que tengo que acostarme ya Que mañana tengo que ir temprano para la oficina Dale mi amor, dale Estoy orgullosa de ti ¿Y entonces? ¿Vas a querer baile privado? Dos, cinco, uno Mija Tú eres gogocera Mami Coño, no colgué Cubatel Agua Lo mío si estás puerto para play Cubatel Lo número uno aquí todo está querido Coño, no colgué Que tenía Estabas Lo poñábamos